Este grupo de peregrinos, quipuzcoanos y navarros llegó el lunes a Tierra Santa. 48 horas después, Israel endureció las medidas contra el coronavirus y ahora obliga a quienes llegan de España, Francia, Alemania, Austria, Suiza e Italia a estar dos semanas en cuarentena. Esta mañana se han confirmado los primeros siete casos palestinos en la ciudad de Belén. Se ha decretado el estado de emergencia, cerrado colegios y templos, entre ellos la Basílica de la Natividad. El grupo se ha visto obligado a cambiar los planes del itinerario. También pensaban cruzar a Jordania, pero no lo harán porque luego tendrán problemas para regresar a Tel Aviv, desde donde volarán dentro de una semana de vuelta. Se lo toman con tranquilidad. En Israel hay 16 casos confirmados y más de 60.000 ciudadanos en cuarentena. El virus ha obligado a palestinos e israelíes a trabajar de forma conjunta para evitar su expansión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!